... Muchas gracias por acudir a esta convocatoria de la Concejalía de Deporte. Hoy estamos aquí para presentar una nueva escuela deportiva... ...una escuela deportiva que comenzará en breves días... ...y que se viene a implementar a la oferta ya presentada... ...en la Feria del Deporte en septiembre... ...y con el comienzo de octubre. Bueno, se trata de la Escuela Municipal de Buceo. Hoy nos acompañan miembros del club local, Gredos Buceo... ...que nos pasarán a comentar un poquito... ...los detalles más técnicos sobre esta escuela. Os tengo que comentar que la escuela, en principio, es para unos 20 alumnos... ...comprendidos entre los 9 y los 14 años. Las clases tendrán lugar en la piscina biloclimática de Plasencia... ...los viernes por la tarde de 5 a 7... ...con clases de 45, 60 y 120 minutos, si no me equivoco. Bien, el periodo de inscripción será desde el 28 de enero hasta el 6 de febrero... ...en el gimnasio de la ciudad deportiva... ...y el comienzo de la escuela, se estima que sea para el día 13 de febrero... ...hasta finales de mayo, cuando cierre la piscina bioclimática. Como digo, bueno, pues una novedad más para la gran oferta que tenemos... ...de escuela deportiva, una cosa innovadora y yo creo que una cosa curiosa... ...que va a tener mucho éxito entre los más jóvenes de Plasencia. Yo paso la palabra a Javi, que os pasará a comentar. También tenéis aquí un maniquí, por si tenéis alguna curiosidad... ...sobre este deporte tan apasionante. Bueno, claro, como bien dice David, una escuela que tratamos que sea algo distinto. Sí, perdona, soy Javier Reyes, el presidente de Gredos Buceo del club Javier Reyes. Llevamos más de 30 años en la ciudad, haciendo funciones de formación... ...y de enseñanza y utilización de los equipos subacuáticos. No es muy conocido, porque claro, aquí tenemos poco entorno marino... ...pero bueno, sí tenemos parajes muy chulos y es donde sí practicamos nuestra actividad. Y la vamos a conocer. Últimamente, en los años anteriores, estamos dedicados más a la enseñanza... ...en cuanto a niños y el buceo adaptado. Hemos hecho actividades pioneras en cuanto al tema de buceo adaptado... ...con compañeros de aquí de la ciudad, grandes deportistas. Y ahora queremos dar el, gracias al ayuntamiento nos brinda esta ocasión, pues dar el paso a los más pequeños. Abrir el abanico de posibilidades que existen en el mundo del buceo, que no solo es una actividad... ...como un hobby de ir a bucear, sino, bueno, pues enfocarlo en modo que los niños puedan tener unas enseñanzas... ...con conocimientos, vamos a dosificar la docencia para que se entrelacen los juegos con el conocimiento del entorno... ...distinguir a especies autóctonas que tenemos, no en el mar, sino aquí en la zona nuestra... ...puedo distinguir un niño que sepa extinguir una trucha de un barbo, pues con imágenes, con juegos y distintas actividades. Fomentar el compañerismo, también les daremos algo de conocimientos de primeros auxilios en cuanto al tema acuático... ...aunque sean pequeñitos, pero sí que sepan cómo actuar en caso de que suceda alguna cosita cuando están en la piscina... ...en verano, con sus amigos, con la familia. Y, bueno, y por supuesto, pues conocer el buceo, conocer el equipo, que tenemos por aquí una pequeña muestra del material... ...que van a utilizar y que se trata que al final de la escuela, al finalizar el curso... ...pues todos los niños tengan conocimientos básicos de utilización de ese equipo. No es una formación reglada como tal, es una escuela y, bueno, pues no sé si tenéis alguna... ...bueno, sí, incluir que el personal docente del curso lo componemos instructores de buceo... ...instructores nacionales e internacionales, instructores de salvamento y socorrismo, acuático y subacuático... ...también tenemos monitores de natación, tenemos personal sanitario y, bueno, profesionales del tema de imagen y vídeo subacuático... ...que están muy entrados en la ciudad, que muchos de los vídeos que veis en la prensa y demás, pues son del compañero Juan Pedro... ...que hacen grandes logros con esto. Y nada más. ¿Qué edad puede depender? Pues a partir de los nueve años, pues toda una edad... ¿Cuál es 14? Bueno, pues también es que va un poco dependiendo del desarrollo del niño. O sea que si un niño está grandecito, pues aunque tenga menor edad, pues siempre se puede. Más que nada es por el material, por el peso del material, por el tamaño de los aparatitos que ponemos en la boca para respirar... ...y, bueno, cómo se van desenvolviendo. No se trata de formar a buceadores, también que quede claro. Nosotros como club de buceo, bueno, pues tenemos mucho abanico para hacer actividades en el medio acuático y subacuático. ¿Todas las clases son en piscina? ¿Hay una salida en piscina? Sí, exactamente. Las clases van a ser en piscina. Va a ser en la piscina bioclimática. Haremos charlas al borde de la pileta y luego, pues, actuaciones en la pileta pequeña y en la pileta grande. Y no, de momento no hay intención de salir fuera, pero sí es buen apunto. Esto es el comienzo, es el rodaje y esperamos que al año que viene, pues ya empecemos con las escuelas desde el principio... ...y tengamos más tiempo y más plazo para preparar alguna salida. ...porque sí tenemos sitios donde podemos bucear por aquí, por los alrededores, de manera segura. ¿Qué sitios son los que se hacen? Sí se puede practicar, el buceo se puede practicar en cualquier sitio que haya agua. Y lo que se trataría es de, si a los niños les estamos enseñando que hay distintas especies de animales... ...pues, lógicamente aquí no tenemos pulpos ni tenemos delfines, pero sí tenemos, pues, tencas, si tenemos carpas, truchas... ...entonces sí podemos llevarle alguna garganta, por aquí cerquita, donde sí puedan ver lo que han estado viendo en fotos, en imágenes... ...y que tengan, bueno, ya con el conocimiento de los equipos, la tuba, el regulador, los equipos... ...pues puedan distinguir unos peces de otros, hacer algún vídeo, alguna foto, en fin. ¿La presa? La presa, no, la presa no es un lugar para la práctica del buceo deportivo. La presa, pues, la utilizamos, pues, para prácticas de equipos de rescate, de protección civil... ...o para prácticas de cursos de saneamiento y rescate, o de orientación, o de otro tipo de técnicas. Pero no es un sitio como tal, si se puede bucear, si hay gente que bucea, nosotros vamos a bucear a distintas presas... ...pero la visibilidad que tiene no es un sitio para disfrutar. Lo que se trata con los niños y con la docencia de buceo es que la gente disfrute. Entonces, en la presa, pues, hay poca visibilidad. En cuanto toques el suelo, todas las partículas que están abajo, pues, se levantan... ...y puede ser algo que tenga una mala experiencia. ¿Qué coste tiene para la luna si tiene que llevar un poquito de material? El coste, lo dice David... El coste, el de todas las escuelas deportivas, cinco euros la inscripción y cinco, cincuenta mensual. ¿Y el material? El material, el material único que tienen que llevar los niños, pues, es el típico material que lleva cualquier persona que vaya a la piscina. Una chancla, gorro y una gafita. Luego, pues, toalla y para cambiarse. Pero todo el material... ¿Perdón? ¿Es bañador? Bañador de voluntad y nosotros aconsejamos que lo lleven. Recomendamos que lo lleven porque, bueno, no estaría... Todo el material... Ya sabes. ...lo ponemos nosotros y muy gustuosamente. Pero ya te la pregunta, David, es que las clases tienen distintas duraciones. ¿Podría repetir exactamente cuál era esta? ¿Las 45, 60 y qué hora? Las clases empiezan a las 5 de la tarde. No, prefiero que las clases pudieran durar 45 minutos, 60 o 120, en función de lo que se va a impartir, imagínate. Bueno, lo que sí queremos hacer es, una vez que tengamos conformado el número de personas, edades y características de los niños, pues, sí lo que vamos a hacer es, los distintos monitores, pues, movernos, digamos, con los grupos que haya. Entonces, pues, unos están haciendo mejor una actividad en la piscina pequeñita y a lo mejor todos están en la calle, en una de las calles, haciendo otra actividad. Entonces, irán como rotando. Si decide que todo se hace un grupo de personas, que todos tienen los mismos requisitos, edades y características de conocimientos de la nadación, alto y demás, pues, bueno, pues, entonces haríamos un solo grupo y ya está, esa es la idea, que sepan los padres, los tutores, que esto va a ir enfocado a las necesidades y características de cada niño. O sea, no se va a ir allí a meterse por meterse, a bucear por bucear y a pasarlo mal, ¿no? Se trata de que la gente se entretenga y nos adaptaremos a las necesidades y características de cada usuario. Vale. ¡Gracias!